Ayer también se ratificó el campeonato de NRD Colbus en la regional liga Nord-Ost, en la nor-este, que es donde generalmente participan los equipos de Alemania del Este, de la extinta República Democrática Alemana. Y NRD Colbus, si bien hace 10 años estuvo en la Bundesliga, ahora está recuperando ese terreno que perdió. Ahora NRD Colbus poco a poco está intentando volver a las ligas mayores. Y ya que ahora acaban de coronarse como campeones, y ahora que han ganado el título ya por adelantado, que lo han asegurado, ahora ya están pensando en esos partidos de play-off que van a disputar contra el campeón de la regional liga del norte. Que la verdad es, ahora ya es complicado de saber con quién será el campeón, porque ahora son tres equipos que se disputan en título. Las reservas de Hamburgo, Wolfsburg, y el equipo Sensación, ahorita en esa liga que es el equipo de Flensburg. Todo indicaría que Flensburg también podría ser el rival de NRD Colbus. Sería un partido interesante ya que sería un duelo inédito. Flensburg nunca, prácticamente nunca, o muy poco, muy pocas veces, o casi nunca ha enfrentado a clubes de Alemania del Este, y sería histórico. Sería histórico también para Flensburg porque sería histórico inédito que ellos estén en tercera edición.